¡Juega! ¡Juega! ¡No! ¡No hay! ¡Juega! ¡Dolo! ¡Juega! 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 ¡Pendi! Bájalo güey, bájalo, pasealo. Bájalo güey, bájalo, paseo, 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 pereza, pereza. Dale, conecte con el, Vivo Choco hay que ganar Choco, choco, choco Solo ¡Aca hay güey! ¡Juega! ¡No hay! No, 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 no pudo ¡El balón está delante! El balón está delante El salto viejo El punta la pelota primero Nunca viejo, nunca viejo Nunca viejo Entonces te la falta no verdad Por eso pero vengo atrás de él No macho No Díselo, pregúntaselo para que veas No macho También tiene que ver la pelota, ya no la alcanzaba Por eso se dejó tirado No, no, si, fue jugada apretada Pero ya no la alcanzaba la pelota Está bien, no pones la tarjeta ni nada Está bien No, 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 no No, 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 no No, no, no Las últimas ventas si nos cargas No, no estás tú jugando No te estoy pidiendo que no la regales Sí, ya, ya A él no le estoy diciendo Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Cómo es el balón? ¿Ya lo acomodaste? Chicos Aguántaselo, papá Aguántaselo Te lo voy a dejar ahí Te lo voy a dejar ahí Me voy a colocarlo, pero tú llegas Seguro Se queda parado wey y el se avinta el clavado Dale juega Dale, dale, dale A ti wey, a ti A ti cabrón Cortalo wey, solo para ti Solo Solo wey, solo wey Lleva, llévale Lleva, llévale Chiquita, chiquita Fíjate 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 Habilitado Dale, no hay Venga, venga, venga Venga, calma Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale